El texto no ha cambiado, por supuesto, del curso pasado a este, pero de hecho le cambié la fecha porque el curso pasado no la vimos, o sea, no me preguntéis, llevo yo un caos con esta lectura que la puedo liar. Esta es la lectura 9 y vamos a hablar de la amistad. En esta lectura nos hace un planteamiento de un tema que es importante para la vida, la relación con los amigos siempre ha sido valorada como tienes muchos amigos o no tienes amigos o tal. Entonces, para empezar, nos introduce en el tema de cómo Aristóteles, hace mucho tiempo, distinguía los tipos de amistad que él definía que había. Él hablaba de amistades útiles que eran, bueno, como tú tienes niños y yo también y a ti te va bien llevar a mis niños al colegio un día y a mí también, pues somos amigos porque nos ayudamos los unos a los otros. La amistad para la diversión, que él decía que eran grupos de personas que quedan para divertirse, ¿no? Esos grupos que se forman muchas veces, bueno, los del Dintonic del viernes por la tarde en el bar, que se van juntando y son gente que a lo mejor luego no tiene ningún tipo de relación más allá de eso, de ese momento ocioso, pero que se juntan para eso o para ir de eso. Quien dice para el Dintonic, que es muy bestia, dice para ir de excursiones o dice para, pues nada, yo qué sé, talleres, teatro, cosas de esas, ¿vale? Y todos esos, según Aristóteles, tienen la característica que están centrados en los propios actores de la amistad, ¿no? Yo busco a alguien que me ayude o busco a alguien. Y luego él habla de una tercera forma de amistad que probablemente sea el concepto de amistad ideal que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Todos pensamos en que la amistad es bondadosa, es virtuosa y que está basada en ese intercambio de justicia, de benevolencia, de apoyo, de beneficios para ambos, de que si yo tengo un amigo y yo estoy mal, él está y si él está mal, yo estoy, ¿vale? En ese momento bondadoso, ¿vale? Entonces él habla de esa amistad como la más elevada, la mejor, la más profunda, evidentemente, y sobre todo la duradera y el concepto de amistad, yo creo que el más profundo. Entonces, luego va él y en la ética de Nicomaco, él genera, Nicomán, Nicomaco, Nicomaco, bueno, no sé, ahora el nombre no me ha sonado. Él habla de, pero la amistad perfecta, ¿vale? Es de los hombres buenos e iguales en virtud, porque esos son los que realmente van a tener una amistad en igualdad de condiciones con los demás, ¿vale? Son los mejores amigos por su propia índole, tal, y no por accidente, de modo que pase lo que pase estará. Ahora bien, ¿vale? Ahora bien, vamos a ponerle el pero. Dado que los humanos nos movemos generalmente por interés, por utilidad o por placer, este último tipo de amistad es muy rara, ya que los hombres que se comportan así son muy pocos. ¿Qué nos está diciendo ya este señor hace mucho tiempo? Nos está diciendo que la amistad profunda, real, verdadera es contada y hay poca gente que tenga capacidad de tenerla, ¿vale? Eso es lo que dice Aristóteles, ¿vale? Entonces ahí tenéis que Aristóteles también señala que duda que los jóvenes y los ancianos puedan adquirir un amigo virtuoso. ¿Por qué? Los primeros porque van a disfrutar de la vida, buscan placer y no les interesa, aunque creamos en ella, ¿vale? Vamos a ser objetivos, ¿vale? Vamos a intentar ver las propuestas desde un punto de vista objetivo, si no, no vamos a sentir de yo sí tengo amigos de verdad, no vamos a defendernos así, sino vamos a ver los objetivos. Según él, durante la adolescencia lo que haces es querer divertirte y tú quedas con gente que te divierte, que lo pasas bien y tal. Y durante la edad, la ancianidad o la vejez, lo que estamos buscando es gente que nos pueda ayudar, apoyar o cuidar, ¿vale? Por lo tanto, según él, nadie puede tener, o estos grupos no pueden tener una amistad, ¿vale? Verdadera y va a ir cambiando en función del momento evolutivo en el que nos encontramos, ¿vale? A finales del siglo XX se empieza a buscar un estudio sobre esa amistad como un constructo psicológico. La primera vez que yo leí este artículo, por ejemplo, empecé a buscar información y artículos sobre la amistad y encontré poquito, ¿eh? No hay mucha información, no hay mucho estudio, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos estudios que han mostrado esa importancia de las relaciones. Parker y Asher hablaron de individuos con entidades psicológicas que tenían relaciones pobres iguales, y chicos con relaciones positivas con sus coetáneos que tienen menos patología. Es decir, parece que tener un grupo, y recordad que en psicopatología, bueno, no sé ahora, es que ahora no la doy yo, pero en psicopatología hablábamos del apoyo social como un protector, ¿vale? De muchos trastornos, de la adquisición de trastornos, ¿vale? Y no el apoyo social, sino la percepción de apoyo social, ¿vale? Es decir, si yo creo que tengo un apoyo social que me va a ayudar, que va a estar conmigo, ¿qué tal? Tengo un menor probabilidad de padecer según qué tipo de trastorno, ¿vale? No todos, evidentemente y tal, pero también en estudios del cáncer, en estudios de otras enfermedades, se está valorando si esa percepción de apoyo social también implica que uno se cure antes o tenga menos recaídas, por ejemplo, ¿vale? Por tener ideas. Judith Harris habla de esas interacciones cotidianas padre-hijo, ¿vale? Y habla de cómo se traslada en función de padres con la interacción de esos hijos con otros iguales, ¿vale? Los hijos de inmigrantes aprenden el idioma, pero siguen teniendo un acento peculiar, ¿vale? Entonces, esos hijos que no se educan con sus padres, como casos de familias británicas de alto estatus, ¿vale? O la autora también se pregunta por qué pensamos que los hijos imitan a los padres y hacen las cosas que dejan de hacer ellos mismos, ¿vale? Entonces, ella pone como la tesis de que los padres no educan a los hijos, primer punto, ¿vale? Ellos nacen con una carga genética que hace que se parezcan a sus progenitores, ¿vale? Y es el contexto de los iguales, de ahí tiene la importancia de la amistad, el que le aporta una parte de varianza en la socialización a todas las cuestiones genéticas. Es decir, lo que dice esta señora sería que al final nuestra forma de comportarnos, que va a ser diferente a la que venimos de nuestros padres o de nuestra formación de padres, viene explicada por esa influencia que tenemos de otros, ¿vale? Que pueden ser de otros contextos, de otras situaciones en las que vivimos, de otras, ¿vale? Entonces, ella habla en términos de adaptación del entorno. Él habla de que es más fácil aprender ciertas conductas de nuestros coetáneos, de las personas que tienen algo que ver con nosotros, que de alguien que no tiene nada que ver con nosotros, que sería un poco la visión, si pensáis, de los adolescentes, ¿no? Ellos te dirían, va, pero es que tú no me entiendes porque eres mayor y a ti no te ha pasado esto y tal, y al que le está pasando es a su amigo. De ahí que yo os decía el otro día cuando les habló de aprender sobre conductas sexuales y tal, les pida que por favor, que por favor se las pidan a un adulto, que luego se las juntan entre ellos y hacen desastres, ¿vale? Porque ellos tienen más confianza y toman como referente a alguien que no tiene ningún conocimiento o menos que ellos o como mucho el mismo, ¿vale? Y entonces ahí tenemos un batiborrillo. Entonces, los actuales estudios sobre la amistad que se han ido realizando a nivel empírico, ¿vale? Tienen un déficit, que es que no hay un marco teórico, como os decía yo, no hay nada que te dé o buscas y encuentras algo que aglutine el concepto de amistad, de tal y cómo se puede valorar o cómo se puede desarrollar. Si alguno tiene ideas de investigar, pues sería un punto a tener en cuenta, ¿no? Un poco ese trabajo. Pero Sullivan, Selman, Rubín y Carlsaro hicieron ese estudio de relaciones entre iguales y coetáneos, ¿vale? Que es uno de los que más se ha citado y porque tiene una importante descripción de la amistad a nivel evolutivo, ¿vale? Y es el que vamos a ver. ¿Qué es un amigo? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos que cuando alguien nos pregunta qué es un amigo, las nociones son diferentes en función de cada edad, ¿vale? Y en función de, pues, incluso la propia experiencia de amistad que hayamos tenido, la naturaleza de la misma, cómo se ha generado, cómo ha funcionado, etcétera, ¿vale? Entonces, cuando los niños están hablando de amistad con niños de preescolar, tú te vas a un niño pequeñito y le preguntas sobre la amistad, el amigo es este, que está aquí jugando conmigo, ¿vale? Entonces, ellos hablan de esa, como los niños ya desde la edad temprana, ¿vale? Tienen, pues, esa idea de amistad o de relación, pero, como van cambiando y tienen, pues, también unos estadios, según este autor, ¿vale? Parecidos, ¿vale? A los que ha propuesto Piaget en su propio razonamiento, en su propuesta de los estadios cognitivos, ¿vale? Entonces, en el estadio 1 habla de los niños de 3 a 5 años y él habla, ¿vale? De que estos niños, lo que son sus amigos, son los que juegan con ellos. Entonces, cuando tú vas a una escoleta y ves a uno que juega mucho con otro, ese es su amigo, ¿vale? O tú te vas a un parque y ves que hay, porque son vecinos o viven en la misma zona, Miguel y Javier o María y Luisa o normalmente así, porque normalmente niño, niña, niño, niña, no suele estarse todavía, luego más adelante, ¿vale? Es como que los que juegan conmigo, ¿no? Entonces, yo juego con este, pues, este es mi amigo. No hay una conciencia de relación duradera, puede variar en función de la situación y el lugar. De hecho, hay niños que tienen mejores amigos en la escoleta, mejores amigos en el parque, mejores amigos y uno no tiene nada que ver con otro y al final, eso es, somos compañeros de juego, compartimos para ese juego y, por tanto, eso es la amistad para este punto, ¿vale? Al loro que adentramos en el estadio 3, nos hemos quitado el 2, ¿vale? Que era el que aparecía. Eso es la estructura de la lectura para que lo tengáis en cuenta. Entonces, los niños de 11, 12 años consideran que las amistades ya tienen una pizca de intimidad, ¿vale? Y relación mutua, empezamos, estamos en la preadolescencia, empezamos como algo más valorado a lo largo del tiempo, algo donde ya cada uno piensa que el amigo tiene que ser alguien pues que me apoye, que esté conmigo, que me diga cosas, que no sé qué y, por tanto, ya no es tanto el buscar una distracción, un compañero, sino el afinidad, la afinidad psicológica, alguien con quien yo pueda hablar, que me entienda, que le gusten las mismas cosas que a mí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y... ¿Sí se pasa? ¿Vale? Vamos a ver qué clase de niños pueden ser buenos amigos. Entonces, cuando tú preguntas también en qué clase de niños pueden ser buenos amigos, nos vamos a... Dependiendo, el que es buen amigo, cuando tienes una edad de uno, de tres, de... de... de una edad infantil pequeño, pues es el que juega y el que juega conmigo, ¿no? Y el que juega mucho y el que, pues, vive al lado de mi casa y juega conmigo y tal, ¿vale? Entonces, al final, en estos se definen por accesibilidad, acciones físicas, la amistad se define por estos puntos, los propios deseos pueden considerarse como una base de una buena amistad, porque a mí me gusta jugar con él, entonces ya es mi amigo, ¿vale? O también estereotipados, porque es simpático, ¿vale? No sabemos mucho más y no tenemos mucha más atrevería. Cuando ya somos más mayores, estamos buscando personas psicológicamente compatibles con un aspecto de esta relación donde ya haya que compartir algún punto de vista en común. Es decir, tenemos que ser compatibles en cosas que nos gusten. Yo juego con mis amigos, yo tengo un chaval que con los amigos del cole no se lleva y yo intento que establezca relación, ¿vale? Entonces, para intentar que establezca relación, estamos generando intereses comunes o buscando a alguien que tenga, pero es que a él no le gustan las maquinitas, solo le gusta el ordenador y a los de su casa solo les gustan las maquinitas y no sé qué. Entonces, al final, pues los amigos están en el tenis que es donde han encontrado un par que también les gustan los ordenadores y tal. Porque, ¿para qué vamos a meternos en que él tiene que compartir con estos si al final, de momento, todavía estamos en un punto en el cual tenemos que entendernos porque nos guste lo mismo, ¿vale? Pensad que con el tiempo llegamos a tener amistad con personas que no tienen por qué ser o pensar exactamente igual que nosotros. Pero claro, en este punto estamos en esa compatibilidad, ¿vale? Ahí también tenemos que llegan al punto de llegar a entenderse, incluso aunque sean diferentes. Entonces, hay niños que consiguen tener amistad, pues uno que es más abierto, más extrovertido, más tal, con otro que es más calladito, aunque, porque se ponen de acuerdo, saben, llegan a coordinarse, a generar compañerismo, a cosas de estas. ¿Vale? ¿Y cómo se establecen esas relaciones? Pues los pequeños consideran que, al final, como la amistad es física y momentánea, pues el que esté aquí, ¿no? O sea, el que esté en el parque, que iba a acertar en mi casa, el que lo tengamos al lado, que es el que va a estar jugando conmigo y va a ser el que esté disponible, ¿vale? Los niños mayores ya no, ya tienen que buscar pues unas relaciones un poco más persistentes, donde ya vaya una relación más de encuentros aislados, ¿vale? Y por tanto, van a empezar pues a congeniar y a simpatizar más y tienen que establecer unas relaciones más de forma gradual. Es decir, si yo un día me encuentro con un chico en el tenis, hablo con él, tal, pasa otro día, volvemos a verlo, no sé qué, luego ya quedamos para jugar, ahora juegan por ordenador, recordad que todos se hablan por ordenador y tal, y luego ya si acaso pues ya nos quedamos un día en casa o vemos tal, ¿vale? Entonces, la naturaleza de esa intimidad, ¿vale? Es, en términos más de niño pequeño, vuelvo a decir, se haga con un amigo, se hace sencillamente más con un mejor amigo, es decir, yo tengo un amigo y es mi mejor amigo, puede tener varios mejores amigos, como hemos dicho, en diferentes situaciones y tal, ¿vale? Pero no tienen ningún tipo de interés en por qué es mejor amigo, simplemente es el que está ahí, ¿vale? Entonces, los niños que consideran esa amistad como una relación mutua, ¿vale? Ya pueden hablar de la intimidad de esa relación, ¿no? En qué grado nos comprendemos, entonces, el que más me comprenda se supone que será más amigo, ¿no? En el que confío y tiene un pensamiento mutuo será más amigo y también el que me muestre que le importa lo que yo pienso, ¿no? Esto sí que lo dicen muchas veces, estos chavales dicen, no, porque, claro, le importa cómo estoy y me pregunta y no sé qué, mientras que si otro no lo hace, pues no hay tal. Entonces, ¿por qué camino progresan los niños desestimar a la amistad como una interacción física tal? Se trata de algo que pasa así súbitamente, que de repente hacen plus y es, ah, he pasado de esta amistad física que no tenía nada que ver a plus, he pasado a una relación de intimidad, de ya entender un poco tal y cual. Pues, parece que no es así como sucede. Entonces, él, basado en Piaget, habla de recordar los estadios que he dejado por ahí tirados y he dicho, bueno, ahora viene uno y ahora viene el tres, no sé qué, ¿vale? Y que al principio no se ha hablado de dos, lío de la desa, entonces, una hipótesis sobre tal es la que, es la de que la conciencia social se retradoya en unos estadios, ¿vale? Y cada uno requiere pues la reorganización de un elemento mental. Entonces, esos dos estadios de razonamiento sobre la sinestad que hemos hablado son el cero y el tres, ¿no? Teníamos el uno y el dos por en medio y el cero del tres, ¿vale? Pero, para pasar de un estadio cero al estadio tres, el niño tiene que pasar por dos estadios intermedios, ¿vale? Uno, de seis a ocho años, recordad que hemos hablado de los niños de tres a cinco, hemos hablado de los niños de dos, de un cero cero, ¿vale? Para arriba, dejándolos ahí. Entonces, características de niño en estas edades es que el niño entiende la amistad como algo en apoyo unidireccional, ¿vale? El amigo es alguien que nos complace, esto tiene que ver, ¿vale? Con lo que nos gusta, nos gusta, ¿vale? Y por tanto, no es una toma de conciencia de una verdadera reciprocidad en la amistad. sino muy egocéntrico, ¿vale? En el estadio dos es cuando el niño empieza a tener entre nueve y doce años, ¿vale? Y por primera vez el niño va concibiendo ese intercambio bidireccional. Entonces, nosotros pasamos de una amistad en la cual el que es mi amigo es el que está aquí, ¿vale? A una amistad en la cual el que es mi amigo es el que me va bien a mí, a mí me cubre, a mí me sirve, a mí me ayuda. El segundo ya empiezo a preocuparme yo por el amigo y ya empiezo a tener una relación de conciencia recíproca en la cual pues lo que es para mí pues también para él en esos momentos, ¿vale? Y en el estadio tres que es los niños que están entonces en la tercera infancia a principios de la adolescencia ya entienden la intimidad y la reciprocidad en una relación continua y no puntual, ¿vale? Es decir, estamos en esos cuatro estadios reales, ¿no? Cero, uno, dos y tres, ¿vale? Selman describe la escala en cuanto a cómo va teniendo el niño esa conciencia, ¿vale? Y cómo va ascendiendo en esa conciencia para poder luego tener o generar nuevas amistades, ¿vale? Otros investigadores han ido más a ver esa progresión general, ¿vale? De esos estadios de Selman. Entonces, sea progresión a la extensión por una escalera o por una rampa que nos da igual, ¿vale? Supone que hay un movimiento constante de un punto a otro en tres dimensiones. Uno, la progresión de la capacidad del niño para asumir lo que piensan los demás, ¿vale? Comparable con esa capacidad desde las perspectivas visuales más amplias del lugar temprano, ¿vale? Es decir, como yo voy dándome cuenta de que no soy el centro del mundo, que es egocentrismo, ¿vale? Sino que hay un dominio más del tema social. El primer término de los niños consiste en la amistad de un modo unidireccional, egocéntrico y van pasando a, perdón, otro, otro, otro más, ¿vale? Que sería más de ver el punto de vista de nosotros, ¿vale? Entonces, tan solo en algunos estadios los niños pueden retroceder simbólicamente y entender que a alguien no le gusta que yo haga algo, ¿vale? Pero siempre partiendo de ese egocentrismo pasamos al interaccionismo y luego ya, pues, a esa interacción necesaria y recíproca. No voy a ser amigo de alguien que no me aporte nada ni entiendo que nadie sea amigo mío si solo voy a lo que yo quiero, lo que yo hago y lo que me da la gana, ¿vale? Entonces, el desarrollo de esa capacidad para ir viendo el punto de vista de los demás tiene que ver con la maduración cognitiva, ¿no? Con esa perspectiva de maduración y con entender el mundo social. Hemos hablado de la teoría de la mente, hemos hablado de las perspectivas de la abstracción en los adolescentes donde ya son capaces de ver más allá de sí mismos, ¿vale? Segunda, hay un cambio desde considerar a los demás como entes físicas que me van a servir a mí a verlos como personas con una realidad psicológica, ¿no? Es como encontrarles lo que los compone psicológicamente, pues que es simpático, que es una buena persona, que tal, en vez de empezar a ser los que juegan conmigo, ¿no? Entonces, vamos a pasar de ese amigo que me entretiene, que tal, a ese amigo que yo veo que tiene una entidad como persona, que ha construido una personalidad y que me relaciono con él a partir de esa personalidad. Y la tercera es la concepción del niño hacia la amistad que va a reflejar un cambio, ¿no? esa primera amistad donde no había ningún tipo de conocimiento personal ni de relación social, sino que simplemente era aquí y ahora porque estamos juntos, ¿vale? Haya el contexto de amistad más elevado o más de tipo social que va a tener el adolescente y que va a ir teniendo en ese periodo de tiempo en el cual esa amistad va a ser como el motor vital, ¿no? los iguales, lo que hacen, les atolía con ellos, estar intercambiando opiniones, tal y cual, ¿vale? Entonces, según esta distinción que sugiere Walkman, los niños de corta edad conciben su trato con otros únicamente como encuentros, mientras que a más edad ya empezamos a convertirlo en relaciones, o sea, encuentros puntuales para jugar, encuentros puntuales para pasar un ratito tal, tal, en la tercera ya hablábamos de una más prolongada y en la adolescencia es cuando ya estamos en esa relación más profunda, ¿vale? Esos tres progresos en el desarrollo tienen un tema básico, ¿vale? Que es un cambio de enfoque cognitivo, ¿vale? Concreto, abstracto, el niño pequeño más egocéntrico pasa a el aquí y el ahora y por tanto lo divertido, lo bueno de mi amigo es que aquí y ahora me divierto con él, que aquí y ahora me comprende, a un texto más abstracto de, bueno, pero es que es súper guay porque me explica cosas, porque no sé qué, tal y cual, ¿vale? Entonces estamos pasando de un tipo de pensamiento a otro y esos avances van también a influir en la comprensión del desarrollo social, esas diferentes formas de concebir el mundo, razonamiento abstracto que va a tener pues ese adolescente cuando ve, cuando se relaciona. ¿Vale? Entonces, si el desarrollo intelectual es algo específico, va a marcar el tema de las amistades, ¿vale? Entonces ahí tenemos que, claro, el propio concepto cognitivo que es el que marca cómo vemos las cosas y cómo nos relacionamos con el mundo va a hacer pues que el niño marque o cambie sus nociones de la amistad desde diferentes enfoques, desde el, lo que hay aquí, que era el pensamiento de un niño pequeño que se relaciona con el mundo a través de sus sentidos, no tiene según qué tipo de comunicación y tal, a el que ya cree que el mundo es él y tiene que estar él y no sé qué, al que tal. Por lo tanto ahí tenéis que es una posibilidad es la que se trate sobre todo de una cuestión de aprendizaje cultural a partir de las cuales nosotros podemos formular diferentes propuestas de lo que es un amigo, ¿vale? Se oye todo el día, se habla, uy, los amigos, uy, cuando yo tenía tu aprendizaje, tú no tienes amigos, pero ¿quiénes son tus amigos? Pero no sé qué, ¿vale? Entonces yo os diría que el niño desde pequeño, los padres están muy encima de quién es tu amigo y tú con quién vas y tú qué haces y tal. Entonces el niño también va a construir algún tipo de representación sobre, perdón, el tema de la amistad y cómo se construye en su propio contexto, ¿vale? Entonces va recibiendo todo eso. De hecho, los mayores somos muy pesados con los niños y sus amigos. Yo he tenido casos de madre, es que mi hijo no tiene amigos. Y yo, bueno, pero si tu hijo cuando me habla me habla de unos amigos. No, no, pero no tiene amigos porque yo tenía muchos amigos y él no tiene amigos. Y yo, ahí tenemos también que Selman, el grupo de investigadores ha deducido que sus discusiones de los niños se hicieron a partir de la perspectiva occidental, ¿no? Donde hablábamos de niños de clase media. Entonces, Brian Cohen ha admitido con seguridad que por lo menos algunos detalles se pueden ver en niños de culturas no occidentales, ¿vale? La amistad está basada en gran medida en institucionales, en hermanos de sangre, cosas de estas. Y en Estados Unidos niños de diferente estar llegan a tener conceptos algo diferentes entre sí acerca de la amistad. Por lo tanto, la mayoría de los psicólogos no considera que el desarrollo sea, opina que la cultura no es el principal arquitecto de la comprensión, sino que es el propio niño, ¿vale? Pues entonces volveríamos a ese concepto de que es el propio desarrollo del niño que va marcando cómo es esa construcción de la amistad tipo enfoque constructivista de Piaget, ¿no? Los niños van elaborando esas relaciones sociales, van teniendo interacciones, descubren que hay otros semejantes que juegan con ellos, que se divierten, luego entienden que pueden colaborar con ellos, luego van descubriendo que hay algunos que permanecen más ahí y otros que se van yendo, tal, y el niño va integrando todo el concepto de amistad y va logrando entender cómo son esas relaciones sociales que debe o que tiene que mantener en función de esa sociedad, ¿vale? No hay una investigación sistemática sobre todo esto, ¿vale? Por lo tanto, no podemos decir a ciencia cierta a, ¿vale? Sin apoyo podemos ver que ese enfoque constructivista ayuda a poder observar cómo el niño tiene esos diferentes tipos de relación social y llegar a entenderlo por lo menos, ¿vale? Entonces, ese enfoque constructivista ayuda a poner claro que no hay una relación ineludible entre la edad y el niño y su nivel de comprensión interpersonal, ¿vale? Pero que se da esa variación en función de las edades de los niños de cómo empiezan a razonar, de lo que empiezan a comprender, ¿vale? No solo en cuanto a capacidad intelectual, sino también en todo el tema social, es decir, vamos a ver si yo soy muy inteligente pero no he tenido experiencias sociales, pues a lo mejor mi mente es muy inteligente pero no creo o no construyo una idea de amistad o interacción con los demás, ¿vale? Y sin embargo, si yo voy creando la función de cómo varía mi perspectiva cognitiva, mi capacidad de integrar conceptos cognitivos, pues voy a ir haciendo. Entonces, no hemos de confiar ciertamente en la edad cronológica como algo infalible en cómo el niño comprende la interacción social, ¿vale? Pero ese enfoque nos ayuda a entender pues cuáles son esas discrepancias entre la amistad en una fase evolutiva o en otra fase evolutiva, ¿vale? Y por tanto, nos permite entender la concepción del amigo. El enfoque constructivista se ajusta a que a pesar de que haya un proceso de construcción en base a tal, haya pues diferentes respuestas que dan los niños a las preguntas, ¿no? Niños que te explican que no saben por qué son amigos o niños que te explican que son a niños por algo que no te cuadra dentro de esa fase evolutiva y que puede estar o venir dado por el tipo de experiencia que han tenido en cuanto a la amistad, ¿vale? Entonces, el tema de cómo llegamos a alcanzar esa amistad que era la avanzada, la amistad buena, la amistad fantástica de la que nos estaba hablando Aristóteles, ¿vale? Es un poco una duda que se tiene, ¿no? De eso. Entonces, se supone o se da por hecho que si en el proceso evolutivo primero somos amigos porque estamos aquí juntos porque estamos aquí juntos, segundo somos amigos porque me hace sentir bien, tercero empezamos a ser amigos porque yo empiezo a ver que tú también, pues, que me entiendes, tal, más a largo plazo y luego entiendo que ya somos amigos recíprocamente de estos inseparables y tal, ¿vale? Cómo se llega a esa amistad superior y si los adultos ya conciben esa amistad en términos a lo grande, ¿no? Esa gran amistad, ese gran concepto de amistad, ¿vale? Entonces, cuando a alguien le preguntas, la mayoría de los adultos conciben la amistad en esos términos, la verdad es que te sorprendes y descubres que no, que la mayoría de las personas no conciben adultas, ¿vale? No conciben la amistad en esos términos de amistad estupenda y perfecta de los que hablaba Aristóteles, sino que cuando estos autores Weiss y Lowenthal estuvieron preguntando a sujetos, descubrieron, ¿vale? Que sus, para fundamentar cuáles eran los, su tipo de relación con amigos, había pues muchas diferentes propuestas que incluían visiones de cada una de las fases que hemos visto en la amistad infantil. Desde aquellos que son amigos de sus vecinos porque están cerca o son amigos de los que van a, de los padres de los niños de su colegio porque son a los que ven todas las tardes al salir del cole y ya se van a tomar algo, ¿vale? A los compatibles porque nos llevamos bien porque estamos bien en el trabajo o porque somos buenos compañeros, a los que tienen el mismo interés, comparten religión, ¿vale? Conseguen las cosas igual, etcétera. El tema de la confianza de ese principio que hemos dicho de que yo ya puedo, ya me escucha, ya no es tal, no se lo cuenta a nadie, me guarda el secreto o me guarda o respeta mi intimidad, ¿vale? Y la ayuda o apoyo recíproco, es de igual, bueno, pues que cuando yo la necesito esa persona está, ¿vale? Entonces, lo que dicen esas personas es que todas estas descripciones van del estadio 0 al estadio 3, ¿vale? y están más basadas en una relación íntima ideal que reflejan muchas y diversas gamas, ¿vale? Pero no progresan, de hecho, hacia niveles más avanzados de interacción social, es decir, que no existe ese más alto nivel que alcanzar y que muchas personas, a pesar de ser adultas y de tal, no llegan a ese nivel más alto de amistad del que nos hablaba Aristóteles, ¿vale? Entonces, lo que dicen es que al contrario, ¿vale? Que, pues, no se descarta que la amistad pueda ser cualquiera de los otros tres niveles, ¿vale? O de los niveles por interés físico o por tal, porque los encontramos así o es lo que nos sale por el camino, ¿no? Entonces, hablan de esto, de que al final tanto niños como adultos tienen más o menos razonamientos más o menos sofisticados sobre la amistad, ¿vale? Y sobre esas relaciones y de hecho que acerca la opinión de los individuos acerca de cualquier relación íntima, cuando esta progresa desde los encuentros hasta la intimidad, puede pasar por esos mismos estadios, si bien dentro de un periodo de tiempo más breve, que la concepción sobre la amistad durante la infancia. Eso quiere decir que estos autores lo que sacan de conclusión es que también en principio uno tiene una historia más física con alguien, porque me divierte, tal, o porque me entretiene y luego porque ya empezamos a intimar o a tener una relación más profunda, ¿vale? Y ¿qué es? Pues un amigo. Terminamos con esto. Pues mira, los psicólogos y los filósofos pueden aportar sus propias definiciones, pero no tienen por qué ser adecuadas al completo para nuestro propósito, es decir, si no me va mejor tener un amigo porque está al lado de mi casa, porque está accesible y porque lo puedo ver todos los días y porque me voy a andar con él y porque hablo y me escucha y yo le escucho y tal, pues no tiene por qué ser una mala amistad. ¿Vale? Entonces la amistad que nos interesa es lo que un niño hace que ella lo sea. Es decir, si nosotros estamos hablando de amistad infantil, al final estamos pensando que ¿qué es para un niño un amigo? ¿Vale? Pues lo mismo puede pasar con los adultos. No tendríamos que ir a ese concepto que tenemos de el amigo que el amigo es una persona que siempre va a estar ahí que no sé qué. ¿Vale? Que parece que ¿vale? Lo que nos interesa es saber en cada proceso evolutivo, en cada momento evolutivo, cómo cada niño puede entender o comprender la amistad. y yo ya me voy del tema y lo traduzco es cuando un niño viene y te dice que tiene unos amigos, que a él le basta con esos amigos y que tal, los empeñados padres de decir es que no tiene amigos, que no sé qué, tal, ellos te pueden decir si muy bien, o sea, si te animas a investigar, ¿eh? Porque te digo yo que ahora ya no, hace, yo que sé, a lo mejor dos años, pero que la primera vez que lo leí, que leí el tema, dije voy a ponerme a leer sobre la amistad y tal, pero estuve en la biblioteca de la UNED, buscando en diferentes revistas y tal, a nivel antropológico, sociales, no solo psicológicas, ¿vale? Y no he encontrado, yo encontré un libro, pero luego lo dejé por ahí medio tirado, no lo acabé de leer, pero no, como que no tiene esto un enfoque, entonces igual podríamos hacer una hipótesis sobre la amistad, cómo entender a los adultos la amistad y sacar, no sé, algún tipo de comparativa con esto, cosas así, bueno, no sé, ideas, ¿vale? Pero es un tema que, bueno, no sé, cuando uno se pone a hablar de la amistad parece que todo el mundo la tiene tan clara y tiene tan definido y tiene tan así que de repente te quedas, lees estas cosas que a mí por lo menos me hacen pensar y digo, bueno, pues no sé, muy bien tal. Sí, probablemente por el ideal de las personas que tenemos, que probablemente según qué países no se fomente tanto y sea más un nivel familiar, no sé, depende de la visión. pero sí, probablemente está influenciado todo esto. Todas formas desde pequeños a nosotros nos dan la tabarra con tener amigos, ¿eh? Sí, pero bueno, mira, al final para mí es un tema muy chulo, por eso no me importa darlo, queda como algo muy, bueno, te quedan tus dudas, yo siempre he pensado que el concepto de amistad ese más alto y superior siempre lo he tenido por ahí un poco asumido y al final pues te quedas un poco así, pero bueno, a ver, eso nada puede ser perfectamente, lo tienes que ver alrededor y hacer una observación y luego ya entrar, nada, a investigarlo, también has tenido ese concepto de la amistad, pero bueno, también puedes valorar tus experiencias y definir si has tenido amigos situacionales, amigos de interacción, amigos más de aprovechamiento un poco o en ese egocentrismo y tal, con un poco de todo probablemente a lo largo de la vida. Bueno, hasta aquí el tema, la semana que viene ya vemos el tema siguiente.